Cuando llende la noche serena y amanezó la tierra morena de la isla alzana de mí me han dicho que piensas y por qué de la pampa enfocada del sol por ser el vento una triste canción si el suyo cuán dormido no muere por ser el viento de una pasión serenilla, capi nero que cantabila tu anemia brasilera serenilla, en la sera su de un tango mannaciela vieron guerra per un gaucho mai lasciato si me farda tu vuoi ridere de mí una lacrima ti vena ogni pupilla serenilla, serenilla su de un tango mannaciela vieron guerra que la strada de los montes era breve serenilla, capi nero, que cantabila tu anemia brasilera serenilla, en la sera, su de un tango mannaciela vieron guerra per un gaucho mai lasciato se me farda tu vuoi ridere de mí una lacrima ti vena ogni pupilla serenilla, serenilla serenilla estará contenta Gracias.